Subcontratación en la ejecución del contrato de obra. Toma dictado para que lo busques en obras públicas, en contratos públicos, en compras públicas. A vos que me copies los temas. A ver, LICO BCBG002 2016. El 15 de julio de 2016 se suscribió el contrato mencionado para la construcción de simuladores de escenarios de emergencia para la Academia de Bomberos Coronel Gabriel Gómez. Ahora, con un monto de 1.259.000 dólares, más o menos unos centavitos, sin IVA, y un plazo de 365 días entre el primer jefe del benemérito cuerpo de bomba, Martín Cucalón, y el contratista del RUC. Vamos a dejarlo ahí al RUC, hasta después ya le tocamos la puerta a los contratistas. En su cláusula décima, subcontratación señala lo siguiente. El 1, por favor, el gráfico 1. Bien. Señala lo siguiente. El contratista se obliga a subcontratar los trabajos que han sido comprometidos en su oferta y por el monto establecido. Quiero que recuerden el monto establecido que ustedes lo tienen allí. 299.000 dólares, 22.000 dólares, 24.000 dólares, 19.000 dólares. Esto estaba dentro del contrato. Pero para bomberos y para el contratista la historia fue diferente. Y Contraloría, Contraloría nos lo cuenta todito porque es que a mí me encanta Contraloría. Es lo máximo. Los proveedores que se van a contratar son... Y ahí te da el este. Bien. En la misma fecha, sigo contándoles, el 15 de julio. Yo les aviso, yo les aviso. No se me adelanten. Se suscribe el contrato de consultoría para fiscalización de los trabajos de construcción de simuladores de escenarios de emergencia. El mismo contrato. Para fiscalizarlo, ¿no? Con el primer jefe, Martín Cucalón, y el fiscalizador, con el RUGTAL. Bien. Ahora vamos a ver el gráfico 2, por favor. Ahí viene el chanchullo, muchachos. El 1 de diciembre de 2016 se suscribe la orden de trabajo número 1 por el monto de 76.000 dólares, sin IVA. Y el 18 de octubre del 17 se suscribe la orden de trabajo 2, ya vamos a ver estas cifras así desmenuzaditas, por un monto de 47.729 dólares, sin IVA, entre el primer jefe y el fiscalizador, el contratista y el administrador. Posteriormente, como ustedes pueden leer ahí, el 1 de noviembre del 2017, se suscribe el acta de diferencia de candidatos de obra, por un monto de 241.736 dólares, sin IVA. Todo esto es importante para el contexto, para que ya vamos, ya vamos a explicarles bien. Comidito. Entonces, el monto del contrato principal, sumado con el monto de las órdenes de trabajo y diferencia de cantidades, totalizaron nada menos que 1.600.000 dólares, ya más o menos centavitos. Ustedes tienen ahí esa cifra en el último párrafo. Vámonos con el gráfico 3, por favor. En la documentación de la fase de ejecución del contrato, ahí ustedes tienen el contrato, tómenle fotitos para que vayan a compartirlo a todas las redes sociales, no se evidencia. Y aquí empieza, aquí empieza, amigos. ¿Sabes qué, Martín? A mí me encanta esto, porque yo tenía la investigación, tú sabes que yo tenía la investigación desde hace mucho tiempo, pero lamentablemente no pude publicarla en otro medio. Y ahora que estoy aquí dirigiendo esto, puedo hacerlo con el informe de Contraloría. Bien, ahora sí, ¿qué pasa allí? No se evidencia las facturas emitidas por la persona natural con el RUC, ahí tienen el RUC tapadito para qué, poder. Por la subcontratación de rubros, suministro de instalación, ahí ustedes tienen los rubros, vamos a saltárnoslos para que lo lean bonito. Si no, escuchen bien, facturas de otros proveedores, por concepto de trabajos requeridos en obra, cuya información se detalla a continuación. Y vámonos con el gráfico 4, 5 y 6. Primero 4, primero 4. Ahí tienen un gráfico de 42 mil dólares. El 5. Dos más planillas, plata, efectivo, 47 mil y 3 mil. Siguiente, el 6. Ahí ustedes tienen una cantidad de planillas. Esto es Villus Caracas Boys. Esto es, ya van a ver las conclusiones de esta belleza. 74 mil 100, 4 mil 600, 5 mil 852. Contratos adicionales, señores, servicios adicionales allí dentro del mismo contrato. Ya van a ver qué pasa con esto. 12 mil 340, 13 mil 851. Todo es billete, estoy hablando de dólares. 13 mil 779. Así una larga lista. Y vámonos, por favor, con la página 7. 7. Porque este es el total, espérense, este es el total preliminar. El total preliminar de las plantillas de avance suman casi medio millón de dólares. Ojo, espérense, porque viene más, viene más información. Ahora, sigamos, por favor. No, dame un segundito. Hay una orden de trabajo con 12 planillas. Ahora sí, ponme la gráfica 8, por favor. Ahí está. Qué maravilla, mi producción es lo máximo. Ya me acomodé con los muchachos y ya saben, ya me cogieron el tino. De 181 mil dólares. Pero agárrense, muchachos, porque hay más plata que salió de este mismo contrato. Pero no de la base del costo, sino del adicional. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Además, hay otra orden de trabajo con dos facturas más que suman 70 mil dólares. Un ratito. ¿Qué cuánto es la suma? Contra la orilla es muy explícita. Con todo esto, estamos hablando de planillas, órdenes de trabajo. Bien, vamos a ver. Ahí Gabriel te dijo, los tambores, por favor. El gráfico 9. Este es el total, este es el total. ¿Qué es esto? Esto es 738 mil dólares adicionales al primer contrato, que era de un millón y pico. Recuérdenlo, vayan a revisar. Vayan a revisar las cifras. ¿Qué pasa allí? Vamos con el gráfico 10, por favor. Vamos con el gráfico 10. ¿Pero qué me estás contando, Blanca Moncada? Me decía mi jefa en Expreso. Pero acá me estás contando de la información contenida en el cuadro anterior. Se evidenció que el RUC de los proveedores, escúchense, por favor, que participaron y ofrecieron su servicio para la ejecución de la obra, no coincide con el RUC del proveedor señalado en la cláusula décima del contrato. Ahí tienen el código del contrato arribita en el primer bárrafo, cuando la subcontratación fue comprometida en la sección 4, formulario de compromiso de subcontratación, en la oferta del contratista para la ejecución de cuatro rubros contractuales. Recuerden ustedes la primera tablita que vieron allí. Así se evidenció que subcontrataron otros rubros diferentes, que ya lo hemos visto nosotros desglosados, a los indicados en el contrato. Otros rubros diferentes a los indicados en el contrato. Esto es una falta. Vamos a ver qué dice Contraloría. Además, se evidenció que el monto total de las facturas de los proveedores que se adjuntaron a las plantillas de avance de obra y órdenes de trabajo 1 y 2, que fueron todas las cifras que les mostré, fue de 653 mil dólares sin IVA. ¿Qué correspondió? Chicos, ahí lo tienen. 40,22% del monto total del contrato. ¿Y qué dice Contraloría? O sea, órdenes de trabajo y diferencia de cantidades de obra, de la obra que costaba 1,6 millones, superando el 30% de subcontratación permitido en la normativa legal vigente. Yo no voy a emitir ningún comentario de opinión. Yo me rijo a lo que me dice Contraloría. Señor Cucalón, venga a la defensa. ¿Qué está esperando? Ahora sí, 702 mil dólares con 200, perdón, 702 mil 281 dólares correspondieron a 43,22% del monto del contrato, órdenes de trabajo y diferencia de cantidades. Lo que ratifica lo que les estoy contando. Lo observado por el equipo de control, dice Contraloría. Vamos con el 11. Vamos con el 11. Aquí ustedes tienen un avance de las conclusiones que ya las hemos visto. Las conclusiones dicen lo siguiente. Al no velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas, recuerden ustedes, si estás viendo esta bomba hoy, ándate a nuestras redes sociales. No te voy a pensar que voy a mandarte a otro lado, no. Y en nuestro TikTok nosotros tenemos bomberos entrega 1, bomberos entrega 2, bomberos entrega 3. ¿Cuántas entregas haré? No sé por qué estoy ordenando la información porque es demasiado. El primer informe tiene 82 páginas. Ya les he dado la carne, lo grueso. Ya el otro es fondos pequeñitos, lleves suaves. Ahora, ¿qué dice aquí? Las obligaciones derivadas del contrato, como fue la subcontratación de rubros completados en la oferta con el proveedor propuesto y al no supervisar que los informes de fiscalización cumplan con lo exigido en la normativa legal vigente, ocasionó esta subcontratación mayor al 30% de lo que valía el contrato. Ahora sí, vamos con la conclusión que es más o menos por ahí mismo la narrativa. Vamos con la gráfica 12. Ay, me da sed. Ok, Maricita, ¿me ayudas? Que ya me cansé. Tome agüita, tome agüita, a propósito que estamos hablando de bomberos. En el expediente del contrato LICO-BC-BG-0002-2016, se evidenció que la subcontratación de la obra se realizó con proveedores de diferentes al ofretado y estipulado en el contrato, por cuanto el servidor público 7 del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de agosto de 2018, en calidad de administrador de contrato, al no velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, como fue la subcontratación de los rubros contemplados en la oferta con el proveedor propuesto, y al no supervisar que los informes de fiscalización cumplan con lo exigido en la normativa legal vigente. Esto ocasionó que la obra se ejecute con una subcontratación mayor al 30% con los proveedores que no contrataron, que no encontraron registrados ni habilitados en el registro único de proveedores, y que no estuvieron autorizados por la entidad para ejecutar la obra. Esta es la conclusión de la Contraloría General del Estado en uno de los contratos o un contrato general... Un contrato, uno de los contratos. Uno de los contratos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.